El director técnico de origen chileno, Sergio Enrique Pardo Valenzuela, conocido en el ámbito futbolístico como Chico Pardo, realizó su primera práctica de manera oficial al mando del Deportivo Marquense. Tras su llegada fue abordado por los medios de comunicación y estas fueron sus declaraciones. Ya nos encontramos acá, asumiendo la responsabilidad total y esperando que las cosas nos puedan salir de buena manera. Tengo mucha fe que así va a ser. Le he pedido a los jugadores, por favor, que hagamos el mayor esfuerzo para poder sacar al equipo adelante. Y en la posición que está, pues no es nada agradable, pero son cosas del fútbol que nos van dando un destino. Por la cercanía del partido, respetará lo que se viene trabajando por medio de Ulises Sosa. Además, conoce el lugar que Marquense tiene en la tabla de posiciones. Buscará sacarle provecho al grupo donde la identidad debe ser fundamental para la institución felina. Yo creo que voy a respetar los diseñamientos que hay, como el conocedor de todo esto son los muchachos que están a cargo de esto. Pero mi colaboración va a ser 100%. Apoyando esa decisión, pero también teniendo en cuenta que en determinado momento tendré que visualizar si las cosas están bien o están mal. Y en ese momento voy a intervenir. Pero pienso yo que en este momento cambiarle un sistema de juego, cambiarle la mentalidad, yo creo que eso es lo más importante. Que el jugador se comprometa más de lo que se ha comprometido. Porque si hace falta algo, es porque algo no hemos realizado. Entonces esa es la búsqueda de esto. Trabajaremos ahora los aspectos que yo considero de que nos hacen falta. Un poquito más de control de pelota, mantenimiento de fútbol, tratando de hacer las cosas bien, mejorando en el aspecto técnico. Tratando de manejar bien qué es lo que es en realidad la pared, lo que significa esa pared, cuál es el concepto de todas estas cosas. Y yo hablo lo más simple, lo más simple. Como le dijeran, no lo trato de que el jugador no lo entienda, sino que lo tiene que entender y me tiene que comprender lo que yo trato de hacer. Si ellos colaboran en ese sentido, las cosas las podemos mejorar. El miércoles habrá jornada a mitad de semana. Y Deportivo Marquense recibe la visita de Comunicaciones FC. El empate a cero frente a Huastatoya es fundamental para levantar el ánimo y la confianza de los jugadores. Los Leones estrenarán técnico, donde esperan el respaldo de su afición, para que llene las localidades del Estadio Marquesa de la Ensenada. E ir sumando puntos, dirigidos por el chileno Sergio Chico Pardo. En la conferencia en la cual se presenta al nuevo director técnico del equipo de Los Leones. ¿Qué les motivó a ustedes contactar con el técnico que hoy lo presentaron? Sí, realmente fue una decisión un poco difícil. Carpetas se recibieron varias, ¿verdad? Pero realmente nos motivó mucho el tema de la trayectoria. El tema de lo que históricamente ha hecho con cada uno de los clubes. En donde él ha estado, lastimosamente, hay una gran parte ahí que él decía, lastimosamente me han tocado clubes siempre con problemas, siempre estando abajo en la tabla. Y de alguna manera hemos llevado la clasificación y estuvimos haciendo unas investigaciones ahí en todos los clubes también que aparecen en su carpeta. Y realmente vimos en él ese compromiso de hacer mucho con poco. Reporta RJ Tablosco.